¡Dale Palante! ¡Nuevo podcast! Y se sientan literalmente en su casa, sentados en el sofá, donde hablamos tranquilamente, hablamos paja, cháchara, los conocemos, contamos su historia, nos vamos un poquito más allá en su vida personal. Y esta vez no fue la excepción. Tenemos un invitado que toca el acordeón como los reyes, porque fue rey infantil en el 2015 del Festival Vallenato. Así que, aunque es muy joven, tiene una trayectoria, yo lo digo porque ya es rey, ya toca con una persona que es muy conocida en nuestro país. Y quiero que lo conozcan en este momento. Toca perfecto, toca espectacular. Él es Rubén Lanao. ¡Bienvenido! Y Lin, bienvenida tú a mi casa. ¡Ay, sí! Sí, sí, eso sí es cierto. Gracias por recibirnos. Con el equipo de Palante Podcast. Por fin se dio la entrevista. Por fin. Oye, me llevamos... ¿Tú eres así para todo? ¿Hasta para las citas con las mujeres? ¿Demorado? Porque llevamos como un mes. No, yo soy súper responsable. Un hombre muy difícil. Se hace desear. No, no, yo soy responsable. Bueno, ¿cómo te gusta que te llamen? Rubéncho, relajado. Así como soy yo. Así, tranquilo. Bueno, entonces, antes de que entremos aquí en la entrevista, quiero recordarles a todos para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como palante.podcast. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y estamos en Univision Boston por el canal 66 los sábados a las 12 y 30. Súper conectados con esta entrevista y con todas. Ahora sí, mi pregunta para todos mis invitados. Insignia. ¿Te consideras una persona hecha palante? Sin duda alguna. Las personas que me conocen y muchas que no también. Bueno, saben que yo perdí a mi papá hace año y pico en abril, 30 de abril del año pasado. Y hoy en día soy como la figura paterna de mis hermanos, sin dejar de ser hijo. Ajá, ok. Trabajo con Silvestre. Que no lo veo como trabajo, ¿sabes por qué? Estoy haciendo lo que me gusta. Pero a la larga sí es mi trabajo. Al final de la historia sí es mi trabajo. Sí soy una persona echada para adelante. Con mis 20 años o 20 añitos. Con tus 20 añitos. Ya estar con uno de los grandes. Yo vivo más afuera de mi casa que en mi caso. Pero como te dije ahorita, haciendo lo que me gusta, siendo feliz y echando palante. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo ha sido esa experiencia de estar con un personaje como Silvestre Dangón? ¿Cómo llegó esa oportunidad a tu vida? Bueno, mira, antes de contarte cómo llegó, para mí Silvestre, no ahora, sino desde siempre que yo conozco como este instrumento, ha sido como el ídolo, ha sido el ídolo. ¿Como un referente para ti en la música? Bueno, sí, en la música. Pero, ¿sabes? Independientemente de que yo lo haya tenido aquí, en este sofá, en mi cuarto, en donde sea, porque ha estado aquí en todos los lugares de esta casa, de tenerlo cerca. Ok, él te conoce desde antes. Sí. Él dice Rubén Darío Lanado del Valle, que iba a tocar a vivir el muchacho. Eso lo grabaron como en el 2004, 2005, y tenía tres años. Y desde ahí se conoció con mi papá. Ok. Entonces, siempre me arranqué ya, era como llegar a mi casa, así sea en 15 minutos, para saludar a mi papá o para comer, lo que sea. Entonces, yo crecí viéndolo. Incluso hay unos videos por ahí que él dice, te vi crecer. Te puedo decir hasta que te crié musicalmente. ¿Sabes? Porque mi papá era una persona que le copiaba mucho. No es hacerle caso, es... Le copiaba, o sea... Sí, 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 era... Lo seguía mucho también, sabía que Siléstor sabe demasiado, y fue quien me guardó. O sea, mi papá se encargó de guardarme hasta el sol de hoy, o hasta hace un año, para yo estar con él. ¡Guau! Entonces, ¿cómo se dio esto? Y ellos se conocían. Ellos se conocían hace mucho tiempo, como te dije ahora. Y, bueno, llegó la separación, no sé qué, de Luca. ¿Y él te llama? Silvestre. Él iba a hacer un casting. Ajá. Él iba a hacer un casting, que era como una fiesta ahí con amigos. El casting, que nosotros le decimos así. Esa parrama quedó como el casting. Ajá. Y yo veo todo el rumor en Instagram y tal, y yo, joder. Pero tú... ¿Cómo sería para que me dijera, o para que alguien me diga algo, no nada? Y de la nada empiezan a montar videos míos y fotos mías. Y estos son los posibles acoreneros de Silvestre, ¿no? Finalistas no, porque nadie sabía que eso iba a pasar, el casting y tal. Si no, la unión de una. No la unión, sino que ya... O sea, nadie sabía que eso era un casting. No. Era una parranda. Era una parranda. Nadie sabía de la parranda. Si no, o sea, iba... Ponte tú, Luca, Rolando y Rubén. Estos son los posibles acoreneros de Silvestre. Ya, así, y lo veían en el concierto. Nada, entonces habían dos. Era mi persona y otro, el otro que se llama José Juan Camilo, que hoy en día también hacemos equipo. Ok. Eh... ¿Y qué tuviste que hacer? Tocar... No, Silvestre me escribió y me dijo, prepara 15 temas. ¿Tú llegaste a la parranda, tocaste 15 canciones? ¿Y ahí quiénes estaban? Yo preparé 15 canciones, busqué, me encerré en el cuarto y le dije, mi mamá, me viene acá. Cuando me escribió Silvestre, que un casting, que no sé qué. Era un ensayo, supuestamente. Él me dijo, prepara 15 canciones por un ensayo. Ah, y tal. Me encerré en mi cuarto. Como en tres horas tenía yo todo listo. Claro, porque es que yo no tocaba con nadie y todas las cosas que hacía, nadie las conocía. Entonces yo me encerré y me duré tres horas. Monté un video para que la gente dijera, o sea, como para crear una expectativa, yo no sé, para mostrarme. Y ese video... Se volvió viral. En todas las páginas esas de Vallenato. Listo, yo me fui para Idupar el día siguiente, solo. Solo, sin... Solo, solo, solo me fui para allá. Tú ahora me contabas que tu papá te guardó siempre y en esta cultura y con el acordeón. ¿Crees que es un regalo que él te está haciendo? Sí, totalmente. O sea, nunca tuve duda de eso. Porque muy afortunado. ¿Sabes cuántos quieren tocar con Silvestre? Es una bendición grandísima. Todos. Es increíble. Todos. Y aquí que tienes esta pechichona, ahorita hablamos de la pechichona, porque no la has soltado. Eso está mejor dicho como hombre recién cuadrado. Es una bendición. Es un regalo que te está haciendo. Claro, es una bendición. Es un sueño que también era sueño de él. Él soñaba también con verme con el ídolo que viene siendo el ídolo hace mucho tiempo y que lo sigue siendo hoy en día. Y con su amigo, su hijo y su amigo, de su corazón, de su vida, porque mi papá amaba a ese manco, a Silvestre. Y tú lo admirabas. Era para ti también. Y yo también. Admirado por... ¿Admirabas a Silvestre? Admiras a Silvestre. Exacto. Lo amo y lo quiero y lo que sea con él. O sea, lo que sea. Bueno, entonces, hablemos de esta pechichona, que no la sueltas para nada y que es divina. Esto es como tornasol, color morado, verde. Cuéntame cómo llega esta belleza a ti. Este fue el último acordeón que compré. Eso fue, lo compré así como... Estaba en el Tour Europa, eso fue en octubre, a finales. Hice como pude para comunicarme con una persona de honor por correo. Ok, ¿y te respondieron? Sí. Y me llegó apenas hace mes y medio. Ah, no, está recién. ¿No has tocado con ella? Una sola vez. Y dije, no la voy a llevar más. ¿Dónde? Eso fue en Cajicá. Además, me puse una camisa morada y todo. Ay, divino. ¿Y por qué ya no la llevas más? No, 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 no. Aquí está bien. ¿Por qué? Me da miedo. ¿De qué? No sé, hay que cuidarla aquí, hay que tenerla en la casa. ¿Pero y qué pasa? Se daño... Yo no tengo mis acordeones con los que toco aquí en mi casa. Ajá, eso te iba a preguntar yo. Yo no tengo. ¿Cuántas acordeones tienes? Ocho. Yo, para tocar, yo uso seis. ¿Seis en tarima? En tarima. ¿Y en tu casa? ¿En colecciones? Ay, ahí nueve. Te voy a invitar a mi sección hashtag. Te voy a dar el nombre de una persona y tú me lo vas a describir. Con una palabra. ¿Una sola palabra? Sí. Empecemos con... Alvarito López. Genio. Silvestre Dangón. Gigante. Miki de Lanao. Divina. Rubén Lanao, papá. Son como tantas cosas. O sea, debe ser una que una como todo lo que yo pienso de él. Ángel. Mi ángel. Tu ángel. Mi ángel. Que vela por ti. Todo pendiente de ti. Rolando Ochoa. Es muy lindo. Yo lo quiero mucho. Yo le paro escribiendo. No sé. No sé. Mi pequeño saltamonte. Rolando. Rolando es... La palabra es noble. Beto Villa. Profesor. Perfecto. ¿Cómo te fue? Muy bien. Es que es difícil. Es difícil cuando a uno le dicen, oye, ven acá, descríbeme a tal persona en una sola palabra. Y más cuando los quieres tanto. Y es más cuando los quiero y cuando los conozco. Y sé, sé bastante de ellos. O sea, por ejemplo, de mi papá pienso muchas cosas buenas. Claro, exacto. Y ahora que tocas el tema de tu papá, que me estabas contando, ¿cómo afrontas tú ese rol de ser la cabeza de tu hogar con tantas cosas que tienes por hacer? Con tantas responsabilidades. Mira que yo no lo veo así, como ser yo la cabeza de mi hogar, sino... Porque te lo dije. O sea, yo soy la figura paterna para mis hermanos, porque sí le llevo al que me sigue ocho y a los otros quince. ¿Mucho? Sí, bastante. Pero no dejo de ser hijo. O sea, yo soy el apoyo de mi mamá y ella es el mío. Pero nunca voy a ser como mi papá. O sea, es imposible, así haga lo imposible o valga redundancia. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, no... Es imposible que yo ocupe el 100% de ese espacio. O sea, de pronto sí, pero no todo. Es muy difícil porque mi papá fue para todos. O sea, tanto para las personas de mi casa, que somos mis hermanos. Ero, María del Rosario y Mariano. Y mi mamá, hasta para mi abuela y mi tía y para todo el mundo. Bueno, te voy a invitar ahora a mi sección que se llama Mi Favorita. Te voy a dar dos opciones. Tú me escoges una. Y es súper rápido, esa sí es agilidad. Agilidad mental. Y a veces se las pongo complicadas para que sea difícil como escoger. Pórtete bien. ¿Producir música o interpretarla? Producir. ¿Barranquilla o Valledupar? Barranquilla. ¿María o Mariano? No, son mellitos. Los dos, son mellitos. Uno con el que el otro le doy cocotones, cascorrones. Y es la que me va a volver loco cuando crezca. Pero todavía falta bastante, no importa. ¿Lida o Miki? Miki. No quiere decir que no quiera Lida. No, obvio, obvio, obvio. No, aquí es lo más difícil, lo más complicado de escoger. ¿Álvaro López o Iván Zuleta? ¿Alvarito? ¿R8 o Juancho de la Espriella? Depende. Depende de la época. De una época para allá, de una época para atrás, Juancho. ¿En este momento de tu vida? De 2010 para acá, Rolando. 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 De 2010 para acá. ¿Viste? Fue rápido, ágil, de una, así, ya. Ni un minuto. Y con esto te invito a mi sección picante, señores. Bueno, mis amores, entramos a nuestra sección picante. Tenemos las tres empanadas esperando por ti. Ya estás sudando desde ya. Ya le pica la lengua sin antes probarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una empanadita. Mira, la servilleta, coge una empanadita. La muerde. Remarisco. Remarisco, para prepararte. La muerde, le pones picante la cantidad que quieras. Ojo, que eso sale un chorrón. Que no te vayas a picar tanto. Con la lengua así. Con la lengua así, pícate todo lo que quieras. A ver. El mordisquito. Le pones picante y... Esto aquí no tiene carne. Que yo estoy pegada aquí. No me puedo echar para adelante. ¿Estás viendo? No me puedo echar para adelante. O sea, estás viendo. Estoy pegada, que no sé qué. Y le pones un poquito de picante. Y yo ahí te hago la... Eso no tiene ni gota a gota ni nada. Ve, yo te ayudo con el micro. Ni nada. Yo te ayudo ahí. Dale. Cuida, sale full. Ajá. Dale, dale, dale. Eso, no. Bueno, bueno. Le echó buena cantidad. Dale, pues. Listo, ya. Ya lo sentiste. Ve, pero si no te ha entrado todavía, ya estás sintiendo. A mí no me entra. Toma agüita, toma agüita. Hacerte la primera. ¿Listo? No, Marcos. Bueno, óyeme, ¿cómo es un pelado tan joven, 20 años, bonito, exitoso? ¿Cómo manejas a las mujeres en ese tema? Las fans, las fans y las no fans. ¿Cómo haces? Las fans. Las fans. Las fans and no fans. Y las fans. Y las fans. Yo no le había entendido a las fans. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo lo manejas? A todas les dices que sí. Uy, no. No se puede. No se puede. Uno debe ser selectivo. Ajá. ¿No? Claro. Me equivoco. Claro, claro. Pero ajá, te llega una pelada al camerino, se te embola, ¿qué haces? O sea, ¿te ha pasado algo así? No, no ha pasado algo así. Me pasó algo saliendo de un show en Madrid. Yo saliendo tranquilo. Estaba con mi mejor amiga. Y llega una loca ahí. Ajá. Rubén, 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 no sé qué. Y yo pensé que me iba a pedir una foto. Se me guindó así. Y yo la abracé. Ajá, se te abrazó. Te abrazó. Ajá, es que no sé qué, quería abrazarte y tal. Y, ah, bueno, dale, dale. Chao, yo le iba a dar un mesito en la mejilla. Y te entrompó. Cuando viene y me entrompa, pero... Sabrosísimo. Con todos los hierros. Y yo quedé... Pero sabroso. Álmate. Sabroso. Quedaste ahí pegado. No, yo dije, ¿qué pasó? Cálmate. ¿La frenaste o no? No, no, sí, claro. Sí. Sí, claro. ¿Y solo te agarró la cara o te agarró algo más? Porque es que esas son atrevidas. Yo he escuchado unos cuentos. No, no, no. Cogió así. Pero ya, no. Normal, fue tranquilo. Óyeme, ¿y en redes sociales? ¿No te han llegado propuestas, fotos? Hasta los maricas. ¿En serio? De todo. O sea, ¿qué fotos te mandan? ¿Qué no me mandan? O sea, ¿qué no te mandan? La cara, del resto, todo. La cara es lo que no me mandan. Exacto. Es lo que no te mandan. No, de todo, pero... Y si ves una foto de una pelada que es bonita y te gusta, la sigues. Follow back. Ni follow, ni like, ni nada. Mierda, pero Rubén, ¿cho a cuenta? No, no, ni follow, ni like, ni nada. Ah, y sí, pero si te gusta una pelada, no. Yo he visto que le empiezan a dar fueguito. Para ver si pones un fueguito, ya yo sé. Él me contó en la entrevista que cuando pones un fueguito, eso significa algo. Me encanta el banish mode. ¿El qué? Banish mode. ¿El banish? Mode. El banish mode. O sea, que limpio. ¿Cuál es? En Instagram. ¿Cuál es el banish? Ah, no, eso se llama... Sí, 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 el que uno le echa para arriba y se pone oscuro. ¿Cómo es en eso? ¿En español? Efímero. 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 Mode efímero. Que se borra. Yo nunca he usado eso. Ah, este es maloso. Velo, ve. Es maloso, pero yo nunca lo he usado. No sé ni cómo funciona. Ahorita te enseño. ¿Estás soltero o con novia? No, yo tengo novia. ¿Cuánto llevan? Octubre 17 de 2019. ¿Dos años? Dos años y pico. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces? Yo soy juicioso. No, pero yo sé que eres juicioso, pero así tú seas... O sea, si tú seas juicioso, para nadie es un secreto que ahí las mujeres están ahí. O sea, ¿cómo hace ella? ¿Es celosa? ¿Te revisa el celular? Es segura. Ella es segura de sí misma. Bueno, pero... Yo... Yo soy segura, pero tampoco pendeja. O sea, yo soy segura de lo que soy, pero pendeja no soy. Eso le digo yo a mi marido. Ella se hace. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Se hace, se hace, se hace. ¿Revisa teléfono? No. No. Nada. Nada. Se hace la pendeja. Y después, oye, y tal vaina. Y yo, ¿cómo así? Ah, viste que sí sabe. De alguna forma lo averiguó. Ya sabe. ¿Cuándo fue tu primera relación sexual? ¿A qué edad? Tienes 20. Fue a los... 14 años. 14. Mierda, y esta... Y esos a los 14 años, yo digo... No joda, ¿qué persona se mete con un pelado de 14 años? Siempre mayores o menores. ¿Quién fue la atrevida que se metió contigo a los 14 años? ¿Quién? Mayor, menor, contemporáneo. Pero fue mayor. Pero fue mayor. Pero dime, ¿fue mayor o fue menor? ¿Quién fue? ¿Qué fue? No sé, ¿qué te dice la risa? Tú eras... ¿No? Pero no, pero puedes decir, no, fue una persona tres años mayor que yo. Eso mínimo fue mayor porque a las mayores son las que les encantan los colágenos. ¿Mayorcita? ¿Mayorcita? Manejo por ahí. ¿Conocida, amiga, de la familia, prima? ¿Conocida? Ah, pero sí la conocen. Sí, claro. ¿Conocida mía? No, digo conocida de la familia. No. No, no tenía nada que ver. No, no, no. Oye, ¿será que le hacemos esta pregunta? Porque esta pregunta sí estaba más picante. ¿De qué más quieres? Bueno, te la voy a lanzar a ver qué me respondes. A los 14, la primera relación. ¿Y la primera masturbación? A los 10. Como a los cero años. A los 10. Como a los cero años. No, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, vale. No te vas a mentir, no me acuerdo. Vamos a hacer algo. Bueno, ¿cuál es la posición en la cama que más te encanta? ¿Qué te enloquece? Yo no sé cómo se llama. Pero no tienes que decir el nombre, di cómo es. Va a esta parte aquí. Va a esta parte aquí. Y va arriba. ¿Cómo es esa? Ah, ¿cómo es? ¿Carretilla? No, no entiendo. ¿Cómo así? Espérense que esta pose yo la estoy recreando en mi cabeza. Las piernas aquí. Tú estás acostada. Ajá. Yo estoy encima. Y esta parte está aquí. Ok, ese es el misionero. No sé. El misionero patas arriba, muy arriba. Ese es el que tiene el poder. Ese, ese, ese. O sea, no sé. A mí me gusta. ¿Cómo te va con las gárgaras de Listerine? Perdón. Súper bien. Él se las sabe. Él se las pilla. Él se las pilla todas. Vamos a ponernos decentes, gente. Vamos a ponernos decentes. ¿Cuál es esa locura que tú has hecho por amor y que tu mamá nunca se enteró? Venía aquí a Bogotá. Como tres días. Y dije que eran cuatro. Entonces, yo compré por la parte el tiquete para Medellín. Y Medellín, Bogotá. Arranqué a Medellín, Medellín, Bogotá. Y me fui para Medellín un día. Pues yo tenía... O sea, ella pensó que tú estabas ¿dónde? Bogotá. ¿Te le fuiste para otro lado? ¿Para Medellín? Oye, yo creo, 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 creo que no juega con 16 años eso. ¿16 años? ¿16? ¿Cuántas novias has tenido tú? Una sola. Ay, no. Tú eres muy juicioso. Claro. O sea, esta. Esta. Una noviecita, pero a los 14 años. Te voy a dar la oportunidad de que me hagas una pregunta picante. Siempre les digo a mis invitados que me hagan una pregunta picante. Dame tiempo. Dale. Porque tú llevas cinco. La mía va a ser una sola. Tiene que ser... Con power. Con cisa y... Al grano. Dale. Vamos a darle tiempo. Para que la piense bien. Sin que el director le dé ideas. O sea, si tú haces una pregunta... Oye, como de inteligente. Oye, pero de echarle tú el picantito también. Eso sí, el picante lo he hecho yo. Pero yo soy malísimo. Oye, la vez pasada casi me desmayo y todo con el picante. No, pero una gotica. Una gotica, cuídame. Echas ese chorro. Una gotica. Ya, ya. Una gotica. A ver. Yo odio esto. A mí me va mal. Pero yo soy mala con el picante. Pero mal. No, tú eres buena. No, mala. No, malísima. No joda. Es que me entra como la picada aquí y aquí y aquí. Pero tú salías con alguien de 20 años. ¿Qué te diría? Le llevaría 15. Qué rico. Pero si yo tuviera la oportunidad, si pudiera, porque en este momento no puedo. Pero si pudiera, uno nunca sabe qué va a pasar en la vida. Yo sí lo haría. Es más, yo prefiero alguien que me aporte vitalidad, que me aporte colágeno, que me haga sentir más joven todavía. Por supuesto, yo salía. Ahora te doy el número. Apenas corté. Mentira. Quedamos así. Mírame, después de esta entrevista, tu novia y mi marido nos cogen así. Hombre, no. El mundo de la farándula es así. Así son las cosas. Esto es lo bacano de estas entrevistas. Vuelvo y repito. Quedamos así. Quedamos así. Esto es lo chévere de estas entrevistas, que uno se divierta, que habla, que dice. ¿Cierto? Te sentiste bien. ¿Cómo te fue? Le hice la pregunta así. O sea, hagamos que la cámara son los ojos de ella y yo saldría con alguien de 20 años. Dice que miró para otro lado de una. O sea, a mí me hizo cinco preguntas, una gota más de picante y yo sí respondí tranquilo y ella no sé. Pero bueno, dale, quedamos así. Claro, es que yo soy presentadora. A mí cuando me entrevistan y me entrevistan así, siempre quedo como que no sé qué responder porque me coge fuera de base. Pero yo siempre soy sincera y digo la verdad. Digo la verdad. ¿Cómo te sentiste? Chévere. Bueno, así es. Me sentí que ya estaba picante. ¡No! ¿Cómo que más picante? Pero ya quedó así. ¿Ya? ¿Qué más picante si me tocó sacarte la... No, no. No, estuvo bien. ¿Tú eres juicioso o estás igual que la novia que dice que se hace? No, yo soy súper juicioso. ¿Tú eres súper juicioso? Claro. Bueno, así lo demostraste, juicioso. La entrevista estuvo chévere. No, estuvo bacana. Estuvo súper. De verdad, gracias por recibirnos en tu casa. No, a ustedes. Por tener paciencia. No, a ustedes. Y por aceptarnos la invitación. No, a ustedes por esperar tanto porque yo sé que me decían y yo, dale, tal día y tal día. Y ahí me tocó obviar. Sí, es verdad. Pero nada. Era el momento que me encontré con el personaje. Yo ya había dicho, ay, no, 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 estos pelados de hoy en día se creen lo máximo. Se creen, no se creen. Ay, si no, ya. Como es el acordeonero y silvestre, a mí ya no me para bola. Pero me metí en tu casa. ¿Viste? Te metí en mi casa. Eso es verdad porque si no, si él no quiere, no la logramos. Sí, claro. Si no quiero, no te metí en mi casa, pero te metí en mi casa. ¿Qué? Quedamos así. Mis amores, y aquí llega nuestra entrevista. Gracias por acompañarnos una vez más. No olviden nuestras redes sociales en Instagram, palante.podcast, en Spotify, en YouTube y en Univisión, Boston, Canal 66. Los sábados a las 12 y 30. No se pueden perder nuestras espectaculares entrevistas y súper picantes. Chao. Salió pa'lante el nuevo podcast, todas las redes, vamos a gozar.